Necesito que todo Puerto Rico entre a telemundopr.com Y vote ¿Quién debe pasar por los 10 mil dólares de ellas dos? Esto está bien difícil, entre a telemundopr.com y vote por una de ellas Ahora, miren, aunque no lo crean, hay algo más fácil que freír un huevo Hablo de ganar rewards con Gustitos Go Un programa en donde Visa, ATH y Gustazos se unieron para traerte tremendas recompensas Con Gustitos Go ganas G-Credits cada vez que compras con tu tarjeta de débito o crédito en comercios participantes Solo tienes que visitar, mira, fácil, gustitosgo.com Gustitosgo.com Conectarte a tu cuenta de Gustazos Registrar la tarjeta que quieres utilizar Y comenzar a ganar G-Credits cada vez que hagas compras en los comercios participantes Y lo mejor de todo es que puedes usar los G-Credits para comprar lo que tú quieras en Gustazos Regístrate hoy y vívete el gustazo con gustitosgo.com Yo voy a una pausa, vengo rápido Este es Puerto Rico Gana Vívete el gustazo gustitosgo.com